Si estáis viendo esto, es porque queréis cambiar el router de vuestra operadora, que es una mierda, por un nuevo y flamante router neutro, que es una maravilla. Pero, como ya habréis comprobado, no basta constituir el router. Así no funciona. No, no, no. Para que esto funcione, necesitáis saber al menos dos cosas. Uno, el número de la VLAN de vuestro operador. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un Digimóvil y mi VLAN es la 20. En segundo lugar, las credenciales PPPoE. Y esto no es más que un nombre de usuario y una contraseña, que usa nuestro router para loguearse en la centralita que da conexión a nuestra casa. La forma más rápida y fácil de conseguir estas credenciales es simplemente llamar al teléfono de nuestra operadora y decirle, oye, soy fulanito, quiero saber las credenciales PPPoE. Pero lo más probable es que te digan, no sé por qué, no suelen dar las credenciales. A saber. Así que tranquilos, que si seguís al pie de la letra este tutorial, yo os enseñaré cómo conseguirlas. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, antes de empezar, debo deciros que tenemos que cumplir una serie de requisitos. El primero es que nuestra conexión a Internet sea por fibra óptica. Este tutorial no vale para ADSL. Cierto es que a día de hoy, prácticamente todo el mundo que tiene Internet en casa es por fibra. O sea que... El segundo requisito es que tanto el router de nuestra operadora como el neutro que queramos sustituir, disponga de puerto WAN, que es el puerto que estáis viendo en pantalla. Es prácticamente como un puerto de red, pero pone WAN. Pero WAN WAN, no WAN como mi primo o como uno en inglés, no. WAN W A N. Bien, si cumpléis estos dos requisitos, podemos empezar con el tutorial. Bien, lo primero que necesitamos es crear un pendrive con una distribución de Linux autoarrancable. En este caso vamos a usar Ubuntu. Es con el que está testado el tutorial y funciona perfectamente. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es descargar Ubuntu. Para ello nos vamos a la página web de Ubuntu, que es esta, como podéis ver, que os la dejaré en la descripción del vídeo para que os sea todo más cómodo, ¿vale? Vamos a descargar la versión Ubuntu 20.4.2.0 LTS. En mi caso es esta. Si por lo que sea ha salido alguna versión más reciente, pues podéis probar a descargar la más reciente que haya en ese momento. Y nada, pulsamos en Download. Si vemos que no descarga, pulsamos en Download Now y lo guardamos donde queramos. Rufus. Esperamos un buen ratillo porque son 2.7 GB. Y una vez que ya tenemos Ubuntu descargado, toca descargar Rufus. Rufus, que es un programita que sirve para crear un pendrive autoarrancable o bootable, como prefiráis llamarlo. Entonces nada, nos vamos a la página oficial de descarga de Rufus, que es esta que podéis ver aquí, que también os la dejaré en la descripción del vídeo. Nos vamos abajo en la página y le damos a Rufus 3.14. En mi caso, lo mismo de antes. Puede ser que cuando vosotros lo descarguéis haya una versión más reciente. Lo descargáis y va a correr. Lo vamos a descargar. En este caso, descarga enseguida porque es un archivo muy pequeñito. Y ya está. Ahora lo que toca es crear el pendrive autoarrancable. Para este caso, necesitaréis un pendrive de al menos 4 GB de tamaño, ¿vale? Porque para que quepa la distribución de Linux, etcétera, es lo que necesitáis. Y nada, el proceso es súper simple. Insertamos el pendrive, se nos va a formatear, eso sí, que no tengamos información importante en el pendrive porque se nos va a formatear, ¿vale? Insertamos el pendrive y arrancamos Rufus. Nos aseguramos que en dispositivo haber seleccionado el pendrive, tened en cuenta que se va a formatear la unidad, así que aseguraos de que sea el pendrive. ¡Por Dios, que sea el pendrive! Y ahora seleccionamos la imagen ISO que hemos descargado anteriormente. Adiós. Y ya está, sin tocar nada más, pulsamos en Empezar. Nos saldrá aquí una cosilla que nada, le damos a OK y nos dice que necesita descargar también unos archivitos para hacerlo autoarrancable. Le damos a que sí y a vivir. Nos advierte de que se borrarán todos los datos, mira que os lo he dicho, OK, y seguimos. Y esperamos pacientemente a que termine. Bien, ya ha terminado, así que pasamos al siguiente paso. Bien, el siguiente paso es descargar un programita que he hecho en Python para facilitar toda la tarea. Para ello, nos vamos al enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo, donde encontraréis un tutorial completo de todo lo que os estoy contando, ¿vale? En mi página web. Y nada, pulsamos en el índice donde pone Skrill Pricky PP PoE y nos llevará a la parte donde podemos descargar el chip. Pulsamos en el enlace y nos aseguramos de descargarlo en el pendrive que acabamos de crear con Ubuntu. Aseguraos de descargarlo en el pendrive para después no tener que descargarlo una vez en Ubuntu. Así nos resultará todo mucho más cómodo después. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es apagar nuestro ordenador y arrancar desde el pendrive que hemos creado. Es decir, en vez de arrancar el sistema operativo que tengamos instalado en nuestro disco duro, por ejemplo Windows o puede que Linux también, lo que sí. Arrancar el sistema operativo que está metido en el pendrive, en este caso Ubuntu. No os preocupéis porque esto no va a tocar para nada vuestro disco duro. No se os va a ir Windows y nada de lo que tengáis en el disco duro vuestro. De hecho, durante todo el proceso no se va a tocar el disco duro para nada. Lo que hará es cargar el sistema operativo Ubuntu en la memoria RAM del ordenador. Os comento esto porque es una pregunta muy recurrente que me han hecho muchas veces. Si eso es lo que quiere decir recurrente. Llegados a este punto del tutorial, esta es la parte quizá en la que menos os puedo ayudar. ¿Por qué? Porque cada ordenador es un mundo y cada ordenador tiene una forma distinta de arrancar desde un pendrive. Entonces, para vuestro ordenador en concreto, si no sabéis hacerlo, tendréis que buscarlo en Google o donde sea. Incluso algún vídeo en YouTube, si buscáis por marca y modelo seguro que lo encontráis. Suele ser muy fácil, una combinación de teclas al arrancar el ordenador y listo. Ya sea entrando en la BIOS o pulsando un botón determinado para que te salga un menú de selección de dispositivo de arranque. Ya sea el disco duro de ordenador, el pendrive, como es lo que nos interesa, etc. Yo lo que voy a hacer para este tutorial es enseñaros cómo se hace en el mío. Mi ordenador actualmente es un portátil de la marca ASUS, que por cierto lo cambié recientemente y es un pepinaco de la leche. Os dejaré el enlace también en la descripción por si estáis interesados. Entonces, partiendo siempre del ordenador apagado, lo que hacemos es pulsar el botón encendido y mientras está arrancando pulsar la tecla que corresponda dependiendo del ordenador que tengáis cada uno de vosotros. En mi caso es F2. Con F2 entro en la BIOS. Entonces, mientras arranca pulso F2. Cuando veo que ya ha entrado en la BIOS, veo que me pone abajo F8 boot menú. O sea, un menú de arranque. Pulso F8. Veo que me sale un menú para seleccionar qué dispositivo quiero arrancar. Selecciono mi pendrive y listo. A continuación ya nos saldrá un menú de arranque del propio Ubuntu. Seleccionamos la primera opción que es Ubuntu y esperamos a que cargue Ubuntu en memoria. Una vez que ya ha arrancado Ubuntu, pues tenemos que seleccionar el idioma con el que queremos trabajar. En mi caso, español. Y pulsamos en Probar Ubuntu, que es una opción que tiene Ubuntu para probarlo sin instalar nada en el disco. Una vez arrancado Ubuntu, lo que tenemos que hacer es conectarnos a Internet. ¿Podríamos hacerlo por cable? Podríamos. Si queréis, lo hacéis. Yo lo voy a hacer por Wi-Fi. Necesitamos conectarnos a Internet porque la primera vez que ejecutamos el programita en Python, que nos va a sacar las claves, necesita instalar una serie de paquetes. Entonces, es por esto que necesitamos conexión a Internet. Conectarse a Internet desde Ubuntu es sumamente sencillo, pero por si acaso alguien no lo sabe, nos vamos a la esquina superior derecha. Pulsamos en la flechita. Le damos donde pone Wi-Fi no conectado. Selecciona Red. Seleccionamos nuestra red. En mi caso es FrikiDelto.com. Soy así de corporativista. Introducimos la contraseña y le damos a Conectar. Esto podría haberlo hecho un tutorial aparte, ¿no? Porque es algo tan extenso, tan complicado. Pero bueno, va en este. Cuando veamos que el icono de la Wi-Fi tiene esta apariencia, pues esto nos indica de que efectivamente se ha conectado. Bien, ánimo que ya estamos en la recta final. Lo que tenemos que hacer ahora es ejecutar el programita que hemos descargado de mi página web. Y para ello nos vamos a su ubicación. Es decir, abrimos el gestor de archivos de Ubuntu, que es este icono de aquí. Nos vamos a otras ubicaciones. Equipo y CD-ROM. Vemos que aquí tenemos el archivo que hemos copiado antes. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho del ratón, donde no haya ningún icono, y seleccionamos abrir en una terminal. Así se nos abrirá una consola en esa ubicación, que es donde tenemos el archivo que queremos ejecutar. Maximizamos la ventana para que nos sea más cómodo todo. Y simplemente escribimos este comando. python3.pppoe.py Pulsamos enter. Y la primera vez que lo ejecutamos, pues se nos instalarán los paquetes necesarios para su ejecución. Esperamos a que los instale todos. Y una vez instalados, nos aparecerá este menú. Para facilitaros un poco la tarea, ya he hecho un menú con las operadoras más conocidas, al menos en España, y sus respectivas VLAN. Como veis, la primera digi con VLAN 20 y etc. Y como última opción, la opción número 9, veis que nos ofrece la opción de introducir VLAN manualmente. Esto es por si nuestro operador no es ninguna de las anteriores, o por lo que sea la VLAN no es correcta, pues podemos introducir la VLAN nosotros mismos. En mi caso, como es digi, pulso 1 y enter. Y bien, llegados a este punto, como veis, pone que ya está todo preparado para capturar el tráfico del router. A partir de este punto ya no es necesario estar conectado a internet. Así que si quieres o lo necesitas para continuar, puedes desconectarte. Es decir, ahora como ya está todo instalado, ya podemos desconectarnos de la red. Si lo hemos hecho por cable, por ejemplo, pues podremos desconectar de cable. O si por lo que sea nos hemos conectado por wifi y nuestro ordenador no dispone de tarjeta wifi integrada y hemos tenido que usar una USB o lo que sea, si nos molesta, podemos quitarlo sin ningún problema. Y si queremos, pues podemos dejarlo, lo que queramos. Eso sí, el siguiente paso, obviamente, es muy importante. Tenemos que conectar un cable de red desde nuestro ordenador hasta el router de la operadora. Y una vez que hayamos hecho esto, pues pulsamos enter. Esperamos pacientemente. Y si todo ha ido bien, como veis, pues tendremos las tan ansiadas credenciales PPPoE. Si por lo que sea no se encuentran las claves, ya os digo yo que más de dos minutos no esperéis porque no merece la pena. Es que algo está mal. Pues podéis pulsar control C para parar la captura y volver a ejecutar el script. Seleccionáis otra VLAN porque seguramente ese sea el fallo y volvéis a probar. Y como veis, las siguientes veces que probéis, pues ya no necesita instalar ningún paquete. Entonces la ejecución es mucho más rápida. Bueno, pues si todo ha ido bien, ya solo necesitamos introducir las credenciales e indicar la VLAN en la configuración de nuestro router neutro. ¿Cómo se hace esto? Pues esto no puedo hacer un vídeo tutorial explicándolo, porque depende del router neutro que tengáis. Lo que sí puedo hacer es remitiros al artículo que habéis visto antes, donde habéis descargado el friki PPPoE, porque ahí explico cómo se configura el router neutro que me he comprado yo. El cual es sumamente sencillo de configurar. En ese artículo también podréis ver todos los routers con los que ha sido probado el script y que les ha funcionado. Asimismo, os indico que si probáis algún router que no está en la lista y os ha funcionado, me lo indiquéis para añadir el artículo y hacerlo lo más completo posible. En dicho artículo también podréis ver toda la gente que me ha ayudado y que desde aquí... ¡Adiós! Y nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido de ayuda. Recuerda compartirlo y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!